Hola peluquillos, bienvenidos al canal de Petalys S, ahí es V Hola, yo soy P, y estamos en un nuevo vídeo de los Super Thins Super Thins, Secret Spies Pero esta vez no tenemos, porque de momento aún no he conseguido la colección Después de hacer cambios con mi P, que me quedan dos aún, dos, 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 solo dos Y cuando tengamos haremos el vídeo de la colección completa, haremos el vídeo de los ultra raros Y haremos el vídeo de comparando las series anteriores Tenemos muchos vídeos de Super Thins todavía Tenemos Super Thins, Secret Spies, ah bueno y todos los packs especiales que luego faltan por aquí Es verdad, que nos faltan los packs especiales Revista número 11, creo que diría que aparte del Comic Guía, es la primera que es de Secret Spies Sí, claro que sí Estoy viendo al día, por fin no lo he conseguido otra vez, ver al día la serie de Secret Spies de los Super Thins ¿Quieres decir los capítulos? Sí, es que claro, como llevan las gafas nunca saben si son eros y villanos y se hacen un montón de líos, pobres Madre mía Son unos gamberros Estaría guay que lo viéramos en el canal, vídeo reacción, eso es de lo que digo A mí me gustaría mucho, pero si me lo dices me espero Madre mía No, no lo pueden poner en los comentarios Pero estaría muy guay Pero estaría muy guay ¿Por qué no lo pones en Instagram un stories que ponga ¿Quieres vídeo reacciones de los de estos? y a ver que digan Vale, vídeo reacciones de los vídeos de Super Thins Bueno, que yo estoy aquí viendo que mientras tanto Bueno, pues a ver si lo pones en Instagram Que yo ahora hace tiempo que ya se me quedo en Instagram Bueno, en esta revista venía esta libretita Pensaba que era una librita sin más Pero cada una de las páginas es diferente Eso me parece un puntazo Yo pensaba que eran todas iguales, sinceramente Tienen diferentes Super Spice Y es tanto el diseño del fondo diferente Como el Secret Spice Y ahí, pero vamos a ponerlo así Y ahí para escribir lo que nosotros quieras O dibujar O dibujar Dibujar es un Super Thin ahí nuevo La verdad es que estaría muy bien Podría hacer la siguiente serie Y va girando aquí Hombre, no tampoco te pases, Pe, esas cosas Ya está, ya me está quitando la ilusión No te cabe todo lo imaginando aquí en la misma cuadernillo Pues no sé, claro, porque no salen todos Mira, ahí el ultra raro Ajá, el ultra raro aquí El Oculus Max Oculus Max Shhh, mira, ve Te pone que hagas Shhh No digas nada, es secreto Eso, esto es para ti Shhh, cállame No, yo no me callo Bueno, vamos a ver quién toca aquí Uy, 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 uy ¿Quién será? No vale palpar, hombre Es como muy cuadrado Es totalmente cuadrado ¿Quién será? Te falta, a lo mejor te falta La caja fuerte no Porque es demasiado cuadrado A ver Vamos a abrirlo Un cuadrado Descubramoslo ¡Ja, ja! Vengo a reciclar Me faltaba hace poquito Pero ahora ya lo tengo Madre mía Hemos sido engañados por P Este ya lo tenía Recycler Y tu colección de Super Thinx Pues la veremos en un vídeo Solo me falta Ahora mismo Me faltaba, cuando hice el último vídeo Me faltaban cuatro Fuji Hammer En rojo Que ya lo he conseguido Y me sigue faltando Johnny Steel En azul flojito Solo te faltan tres Dos Este lo he conseguido ya Solo te faltan dos Para completar la colección Me falta Johnny Steel En azul flojito Las Cherry Como en coble rojo Me las trajeron el otro día Ah, he conseguido estos Este gracias a A mi Bruno Y este gracias a Héctor Y a Carla Perfecto Y me queda Filthy Fighter Azul oscuro Perfecto Ya completaremos toda la colección Y de momento revista Vamos a ver la revista Número 11 Un Superfins Y unas Spice Notebook Spice Notebook Que es la libreta que acabamos de ver Y un Supercomic Dos mini posters de juegos Y aquí hay cosas Nunca pasa en la página Hombre, claro Por supuesto Vale, aquí estamos Juegos muy divertidos Uy Un poco de humor Uy, que miedo Son pilas soluciones Curiosidades Galería de dibujos Que me gusta Uy, la galería de dibujos Y los nuevos equipos ¿Has visto los nuevos equipos? Ah, bueno Pero es que los equipos Sabes que lo siento No me interesa nada Ya lo sé Ojos por todas partes Bueno, este es el juego Vale, este es un juego Dificulta de dos Y quién es Oculus Ma Que empiece el espectáculo El poder de Oculus Ma Es capaz de cambiar De bando a voluntad Nunca ha existido De una amenaza Así Desvela sus dos estados Sumergiendo a Oculus Max En agua caliente Para que puede filtrarse En cualquier equipo El omniojo ¿Y tú qué crees, P? Pinta sus ojos de amarillo Si crees que es un villano Deja a los blancos Si es un héroe Ah Yo los pintaría de amarillo Porque pienso que en verdad Es malo Aunque si no El número de malos Que han salido de Ultra Raos Es muy grande Madre Es verdad ¿Lo tiene que controlar? Mensaje secreto Top secret ¿Y cómo se descubre? A ver Descubre mensajes Codificado Encontrar las pistas En las páginas De esta revista Hay mensajes cifrados Por aquí Por todas las cosas ¿Esto qué es? ¿Esto ya son los posters? Estoy mirando A ver cómo se llama el mensaje Uy, aquí hay un Rival Checked Spires A lo mejor no Eso es el poster Bueno, no sé cómo se hace Pero ya descubrimos Y dos... ¿Qué pone? Dos letras Letras Bueno, es otro juego Imparables Te presentamos Los sofisticados vehículos De los villanos Ah, bueno Ya te acuerdas Que como siempre Los villanos Monster Bike Y todas estas Bike Boat Son los más catastróficos Y además Bike Boat Lo sé siempre que disparan Pero es el único Que disparaba fuerte Hombre, claro Porque es de los villanos Sí, sí Super líderes Lord Torch Y Harlock Harlock que está Tiene aquí la La fórmula secreta guardadita Y no deja que la coja nadie Aquí tenemos otro juego El golpe perfecto Que esto ya Lo dejamos para los peluquillos Que quieren comprar Claro, se tiene que comprar esto Y también lo he desordenado ¿Y esto qué es? Otro juego Y aquí ¿Esto qué es? La acción y las sorpresas No cesan nunca Nuevos personajes Nada, porque Simplemente quitarán La presentación De todos los equipos Y todos los Super Things Que hay en cada uno Ya me queda poquito Pero bueno Que eso ya lo hemos visto En los vídeos anteriores ¿Qué será? Hay un grupo de Super Things Que no pertenece A ningún equipo conocido Y los que tampoco Podemos ver sus ojos Los Secret Spice ¿No? Pinta los sectores Con puntitos Para descubrir La palabra oculta ¿Puedo hacerlo? Uy, pero Uy, ¿qué estás haciendo? Vale, voy a hacerlo después Primero No lo hago No lo hagas Que lo hagan los pelotillos Bueno, si quieres Venga A ver quiénes son Si quieres hazlo Galería de dibujos ¿Ha llegado a la galería de dibujos? Joaquín Aquí que ha hecho Estas pesitas Guay Pablo Mira Uy, mira lo que majo Con el Uloh, venga Le ha quedado igual Sí, sí, sí Ha quedado muy chido Alonso Super Things Super Things Yuk Verano en Caboom City Uy, mira Se había puesto Todos los del verano Y Bruno Uy, que tos tengo Y Lenny Qué bonicos Espero que sean todos pelotillos Uy, me ha entrado la tos fuerte Madre mía Pero últimamente te pasa la tos Tiene Mira, me encantan estos Espía por error Me encantan en estos cómics Cuando salen Corta un momento Madre mía Se nos va a morir este Ha muerto Hasta ahora No pasa nada Yo redaré el canal Yo haré los Vídeos a partir de ahora Hola, soy P Espía por error Uy, sí Como por Digo que me encanta En estos cómics Cuando salen Super Things ¿Sabes? Extras por ahí Pero no podemos ver la historia No, pero podemos ver los Super Things Mira, es como un monóculo Es verdad Y una botellita Será el siguiente Super Things De la siguiente colección Puede ser ¿La botellita dónde está? No, nunca salen Son ¿La botellita dónde está? ¿Has visto? Está aquí Es que no la había enfocado bien No son Super Things Son Things Sin más Ah, son Things sin más Y aquí tenemos los pósters Espera Llega la hora de arrancarlo Oh, el póster de Oculus Max La verdad es que lo puedes colocar así En plan muy guay Fijaos Spice Spice Estos nuevos héroes y villanos No solo tienen grandes poderes Sino que además Conocen todos los secretos de Kaboom City Y te han puesto los héroes a un lado Y los malos a otro ¿No? ¿Quién serán los malos? ¿Quién serán los héroes? Creo que sí No lo sabemos Y por detrás ¿Qué hay, ve? Oh ¿Qué pasa? Oculus Max El Super 5 Que todo lo ve Es que lo ve todo Madre mía Tiene cámaras de seguridad Fijaos Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Cámara 4 Cámara Mía, qué gracioso 6, cámaras 7 Tiene un montón de cámaras Lo observa todo ¿Qué pasa? Es muy importante La cámara 3 Y la cámara 7 Que graban lo mismo Es verdad Está haciendo lo mismo Las cámaras se han duplicado Y ahí tenemos la historia Tiene un montón de cámaras Oye, qué gracioso Es el gatito de lana ¿No? Del lobillo de lana Tan graciosillo Uy, cuánta historia Cuánta historia Míralo Pero no podemos hacer spoilers Nada, tranquilo No estamos haciendo spoilers No miremos Uy, están pasando cosas Oye, que has dicho Que no Jugando con el póster Fíjate Observa el póster central Y realiza las actividades Ah, hay dos cámaras Que transmiten lo mismo Aquí está Hemos hecho spoilers De lo que pueden hacer Los pelotillos Con el póster este de aquí Este póster Lo tengo aquí Sí, lo vamos a ver Así que podéis hacer las actividades Yo pensaba que se habían equivocado Pobre sí No, hombre La habrán hecho apuesta Está todo pensado Y aquí tenemos una sopa De personajes Como siempre Para que podamos Toma terror Ah, ya lo ha descubierto Toma terror Y megachón ¿Hay megachón? Sí Megachón Ya no vamos a decir más Que si no Las decimos todas Uy, huellas de axilares Whisper Ah, vale Te dice cómo hacerlo De las huellas de axilares Me parece bien Y cosas curiosas De los superfinks Madre mía Los puntos Une los puntos Y colorea Fijaos ¿Qué superfink será? Nunca lo sabremos ¿Cuál será? ¿Es un misterio? Claro, nos ha salido El superfink Que estaba aquí En la revista ¿Conseguir hacerlo? Lo acaba de dibujar Mal Madre mía Aquí lo tenemos Y en 3D En 2D Y en 3D Perfecto Lo he hecho por eso Porque he visto que era el mismo Si no, no lo hubiese hecho Pues arriba Otro de las cosas Que viene en la revista ¿Qué nos falta? Toda la colección No, lo tenemos todo Todo esto Sí, esto sí Vi He visto los dos que me faltan En un pack de En dos pack de Estos no podríamos comprar Los dos que me faltan Los dos Mi, 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 mi Uy, no me pintes Me quiere pintar este Lo pinta y va a hacer así ¿A qué me quedo con tu superlibreta de Secret Space y apuntas cosas secretas? Y me entero yo Atrévete Toc, toc ¿Quién es? Pues no sé Cuatro guardias diferentes para coleccionar Chistes cortos. Uy, chistes cortos. ¿Cuál Super Thin puede saltar más alto que una casa? Cualquiera, porque las casas no saltan. Madre mía, el chiste. ¿Cuál es el baile favorito de Toma Terror? La salsa. Vale, ya creo que hemos suficientes. Corta, corta, para que los pelotillos puedan verlo. Al chivo confidencial. Uy. Uy, esto nunca lo sabemos. Mira este, que está aquí que lo tiramos. La carpeta con el número. ¿Qué hay que hacer? Sus cifras. Ah, vale, hay. Oh, vale, vale, no. No, 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 no. Descubre la carpeta que Evil Rocks debe encontrar. Y aquí están las soluciones. No, no, no. Tierra, 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 tierra. Corre, corre, corre. ¿Y esto qué es? Colección de cómics. ¿Y esto? ¿Esto lo tenemos? Próximamente en librerías, grandes superficies y tiendas online. Consigue tu libro, capa y lata y disfruta de todas las aventuras. ¿Esto qué es? Ah, pero nos haremos con él. Lo quiero. ¿Esto lo tenemos? No lo tenemos. No, ¿cómo lo vamos a tener? Yo qué sé. A lo mejor lo tenemos. Colección de cómics. Bueno, es verdad que tenemos muchas cosas por ahí. Claro. En fin, peluquillos. Pues nada, pez, despídete ya de tus peluquillos. Uy, ¿qué está haciendo el pobre? Es un clip. Ah. No soy un clip, te voy a matar. No soy un clip, mira, ya verás. No soy un clip. Lo acabo de romper. Se ha escuchado, Ángel. ¿Cómo has roto? Ah, pues no, no es un clip. No es un clip, ya te lo he dicho que no era un clip. Espérate. Muy bien, peluquillos. Bienvenidos a canal de Petois. Muy bien, bienvenidos a canal de Petois. Estad, pobrecito ya. Estoy muy mal, estoy malito. Estad con el coronavirus. Peluquillos, no hemos aprendido más vídeos de Super Thins, así que si queréis más, dadle un mega like, mega like, que si habéis llegado a este punto, ya solo os queda dar un mega like. Y suscribíos si no estáis suscritos. Si no, pero os mirará con esa mirada perdida, sin ojos. Nos vemos en el siguiente vídeo de Super Thins y Cru Spice. Bye, bye. Bye, bye.